Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que digo Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo Y sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios ¡Gracias! 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 El sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado Yo siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti 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 Estás de verdad, no puedo seguir Sé que mi lugar es como a ti Resulto a ti